Después de 4 meses, tenemos más noticias acerca de la nueva serie de Hora de Aventura. Y no, con eso no me refiero a fecha confirmada ni todo eso. Así que espero que disfruten de esta actualización de la nueva serie de Hora de Aventura con Fiona y Cake. Ya hace unos cuantos meses se confirmó el elenco de la nueva serie. Y si gente, esto no es nada clickbait, esto es 100% real. Teniendo a los 3 actores principales A, Madeline Martin como Fiona, Ross Ryan como Cake y el más importante, Tom Kenny como el Rey Helado. Por si es que no lo conoces a Tom Kenny, él interpretó a Bob Esponja en el idioma original. Así es gente, vamos a tener al que es eso en Hora de Aventura. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a que es eso. Espérate, es Bob Esponja, no, producción de mierda. Ahí está ese aire, ahí lo tienen a Tom Kenny. Siguiendo con la actualización, van a gritar de la emoción. Ya tenemos primer póster. ¿Qué? ¿Qué? Nadie ha hablado de esto desde hace, bueno, hace unos días ya se estrenó el póster, pero yo voy a ser el primero que lo diga, porque yo tengo derecho, coño. Así que señoras y señores, les presento el póster. Creo que ahora me desilusioné. No sé por qué este póster me da un aire de que es tan falso, boludo. Y eso no es todo, atención porque está en IMDV. IMDV, Doña. La siguiente actualización les va a encantar más que el póster, ya que HBO Max y Discovery Plus ya no se van a fusionar. Hemos ganado World is Over, como decía John Lennon. ¡Se hizo justicia, carajo! Warner Brothers echó a pataditas a Discovery. ¡Vamos, River de mi vida, de mi corazón! ¡Sol! ¡Se hizo justicia! ¡Se hizo justicia a todos los creadores, animadores, que fueron despedidos! ¡Ya está! ¡No más cancelaciones! ¡No más despidos! Yo concluyo que la purga de la animación ha terminado. ¿Qué importa la demanda que le metió Warner a South Park? ¡Demanda las pelotas! Por el amor de Dios, uy, perdón gente, ¡exaltación! Pero, ¿por qué ya no se van a fusionar? Resulta que el mismo Warner dijo, No vamos a querer que la gente pague en dos servicios de streaming iguales. Pero también están las cosas malas, lo que significa que las series que fueron canceladas no van a regresar a HBO Max. Fueron canceladas en vano. Pero bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora acerca de estas actualizaciones. Y nada, eso es todo por hoy. Antes de irme, quiero agradecer por esos 100 suscriptores. En serio gente, muchísimas gracias de corazón. Ahora sí, yo soy Rosario LA y me despido del video.